Después de todo este final Que en realidad es el comienzo de una guerra sin cuartel Que humilla y avergüenza Vive atrapado en mi mente un recuerdo La noche que te conocí Cierro los ojos y veo tus labios Tus labios diciendo que sí Sin darnos cuenta pasaban las horas Y nadie miraba Como un trapecista ante su salto final Busco el equilibrio y me dejo llevar sin miedo Sin miedo Como un tímido reflejo del ayer Aparece tu recuerdo Otra vez el mundo entero está al revés Y me escondo donde puedo Renacimos de un disparo al corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video